Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana. Nunc, Chepi. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Noveno día. Docilidad, oración y unión con la cruz. Para concretar, aunque sea de una manera muy general, un estilo de vida que nos impulse a tratar al Espíritu Santo y con él al Padre y al Hijo y a tener familiaridad con el paráclito, podemos fijarnos en tres realidades fundamentales. Docilidad, repito, vida de oración, unión con la cruz. Docilidad, en primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vida de oración, en segundo lugar, porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano, nacen del amor y al amor se encaminan. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios uno y trino, y es a esa intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo. ¿Quién sabe las cosas del hombre si no solamente el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así, las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios. Si tenemos relación asidua con el Espíritu Santo, nos haremos también nosotros espirituales. Nos sentiremos hermanos de Cristo e hijos de Dios, a quien no dudaremos en invocar como a Padre que es nuestro. Acostumbremos a frecuentar al Espíritu Santo, que es quien nos ha de santificar, a confiar en Él, a pedir su ayuda, a sentirlo cerca de nosotros. Así se irá agrandando nuestro pobre corazón. Tendremos más ansias de amar a Dios y por Él a todas las criaturas. Y se reproducirá en nuestras vidas esa visión final del Apocalipsis, el Espíritu y la Esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia, y cada cristiano que se dirigen a Jesús, a Cristo, y le piden que venga, que esté con nosotros para siempre. Unión con la cruz, finalmente, porque en la vida de Cristo, el Calvario precedió a la Resurrección y a Pentecostés, y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano. Somos, nos dice San Pablo, coherederos con Jesucristo, con tal que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Sólo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando vive verdaderamente de fe, es entonces, y sólo entonces, cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, la gran consolación del Espíritu Santo. Es entonces también cuando vienen al alma esa paz y esa libertad que Cristo nos ha ganado, que se nos comunican con la gracia del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.